Cien años, un siglo de historia, es el nombre de la exposición documental que nos cuenta el origen, desarrollo y evolución de la Junta Central Electoral desde su creación en 1923, a pocas calles de donde nos encontramos, donde estuvo su primera sede. El espíritu de esta muestra, presentar la historia de la Junta Central Electoral sin grietas, vivida y plural con todos sus protagonistas, el conglomerado social que somos, los ciudadanos y ciudadanas y por supuesto los partidos políticos.